En los documentos colectados se ha podido obtener informaciones técnicas que hoy por hoy nos va fortaleciendo la investigación y creemos que estamos por el camino correcto para poder identificar a los responsables materiales en principio y por qué no también intelectuales más adelante. ¿La detenida pudo aportar datos importantes sobre los presuntos autores del atentado, comisario? La detenida está declarando en este momento. Nosotros hemos llegado a ella justamente por las informaciones ya obtenidas a partir del estudio de los indicios levantados y tenemos elementos técnicos que nos conducen a ella como un eslabón que podría colaborar justamente para poder identificar a los responsables materiales. ¿Qué pasó con el arma de fuego, comisario? Cuando hablamos del arma de fuego nosotros le damos un seguimiento a partir justamente de los indicios colectados, que serían los indicios balísticos en este caso y hemos hecho esa, hemos indagado a esos testigos mudos con los expertos en balística y el resultado de eso es lo que nos arrojó, digamos, la información en relación al seguimiento del arma de fuego utilizado para atentar contra el señor intendente. Comisario, hemos dialogado con el señor padre de Sonia y él nos manifestaba que ella había pedido en la dimaguerla que se le devuelva el arma, pero sin embargo fue negada esta petición, comisario. Nosotros estamos dándole el seguimiento a partir de estas vinculaciones técnicas que le mencioné, eso ella puede seguramente dar su descargo correspondiente ante el Ministerio Público, nosotros vamos a darle el seguimiento investigativo como lo estamos haciendo, tenemos avances importantes y esto continúa, por supuesto, continúa el trabajo investigativo. ¿Presentó algún documento que había facilitado a otra persona? Está en este momento declarando y seguramente vamos a tener después, si es que amerita, vamos a pasarle la información o si no vamos a tener que procesar esa información para poder llegar al objetivo que es nuestro y de todos creo que es la de llegar a los responsables de este lamentable hecho. ¿Y las otras personas, comisario? ¿El propietario de esa arma y ella se le encontró en su poder los documentos legales de esa arma? Sí, ella tiene documentos que en su momento le correspondía a su ex marido y sí, evidentemente retiró el arma a través de una entrega oficial que se le hizo y le estamos dando el seguimiento a eso. Ahí se llega al departamento de Guairá, donde también se encuentran vainillas percutidas que salieron de esa misma arma. A mí no me gustaría hablar directamente del análisis que estamos haciendo. Lo que sí puedo mencionarle es que el seguimiento que le estamos dando a los indicios colectados es lo que nos permite tener hoy avances significativos y esos avances significativos nos pueden ayudar a identificar a los responsables materiales. ¿El vínculo con los allanamientos en Asunción? Sí, el vínculo justamente técnico-científico que estamos desarrollando con los expertos. ¿Las demás personas aprendidas acá en Pedro Juan Caballero tendrían vínculos con el hecho? Se está analizando en este momento la responsabilidad o no de todas las personas hoy detenidas. ¿La única vía es a partir del arma o hay otra vía como ingresar a la investigación, al trasfondo y a todo lo que se está investigando? Los indicios colectados es una, por supuesto, de las vías más importantes que tenemos y todas las técnicas investigativas que se conocen estamos utilizando para esta pesquisa. ¡Gracias! ¡Gracias!